¿Qué tal familia? El día de hoy vamos a preparar un chicharrón de pollo. ¡Oh my God! ¿Habes dicho madre? ¿Chicharrón de pollo vas a preparar? Sí, vamos a preparar un chicharrón de pollo. Pero acompañado con... ¿Con qué madre? ¿Vas a acompañarte madre? Claro que sí. Y entonces, madre, ¿empecemos? ¡Empecemos! Vamos a lavar las papas de un lavado. A continuación vamos a echar las papas. Ahora tapamos. Vamos a dejarla hervir algo de media hora o 40 minutos. Echamos bastante ajo en nuestro pollo para que tenga sabor. Pimienta y no. Echamos mostaza. Un poco de ají especial. Sal al gusto. La mano tiene que estar limpia. O bien también con la cuchara. Pero yo lo voy a hacer con mi mano porque el lavado es perfectamente limpio. Listo. También vamos a echar huevos. Vamos a mover para que quede más crocante. Le tapamos acá. Ustedes le pueden tapar con su tapa o con mantel, con lo que sea. Pero yo lo voy a dejar reposar. Ya está hirviendo nuestra papa, familia. Vamos a hacer nuestra cremita. Entonces, Robert va a preparar. Bueno, familia, vamos a empezar a hacer la crema de tártara. Primero vamos a poner al licuador acá. Vamos a poner dos huevos. De esta manera. Va a salir delicioso, querida familia. Ahora lo tapamos. Y mientras que está licuándose, vamos echando el aceite poquito a poquito. Entonces, comenzamos. Agregamos un poco de pimienta. Y después agregamos la cebolla china. El perejil. Y esperamos. Y por último, lo vamos a poner en un platito. Salió riquísimo. Echamos harina para panar nuestro pollo. Ahí está, echamos harina. Echamos sal un poquito. Vamos a batirle. Ahora vamos a echar el pollo. Ahí está. Listo. Ahora vamos a echar. Ya el aceite. Se sigue dorando un poco más. ¿Bien? Bien. Vamos con los pies. Con bastante cuidado. Vamos a echar. Ya hemos terminado de preparar querida familia y bueno la verdad que ya he comido porque tengo que ir a los estudios a estudiar y por esa razón también no estoy mucho con mi madre haciendo los videos de cocina y bueno espero que les haya gustado este video, le hemos explicado paso a paso y con mucho amor y les paso con mi madre que va a dar sus últimas palabras. Así es hermosa familia, mi hijito ya se va, en realidad no le hemos grabado lo que está comiendo, estamos apresurados pero acá yo voy a comer, voy a probar como nos salió pero veo que no salió delicioso, así que familia, mira familia, que delicia, y con su crema de tartara, delicioso, riquísimo, así es hermosa familia, estamos acompañada con tecito y un poco de arroz, los que deseen, así es hermosa familia, entonces amor, vamos a orar querida familia, estaba delicioso, a ver vamos a ver que dice mi madre, que dice mi madre que está riquísimo, así es hermosa familia, yo me quedo comiendo y mi hijo tiene que ir a estudiar, gracias por el apoyo que nos dan, pasamos a despedirnos amor, nos pasamos a despedir madre, Dios me la bendiga, chao, chao. chau 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 chau